La primera vez que se anunció esta película fue en el 2008. En el 2008. Originalmente iba a ser dirigida y escrita por David O. Rossor y protagonizada por Mark Warburg como Nathan Drake. ¿Qué? No. Con Robert De Niro y Joe Pesci como el papá y el tío del personaje. Más de 10 años, directores y guionistas después, el filme finalmente llega a los cines dirigido por Ruben Fletcher. Que se ha convertido en el director perfecto para traer blockbusters con la sensibilidad de los 80 y 90, pero con efectos visuales y acción de los 2000. Y probablemente también el presupuesto de los 2000. Esta película fue fun. Buena, quizás no. Pero pasé un buen rato viéndola. Aunque no les niego que cuando empezó, tuve mis dudas. Ya que, ¿verdad? Exceso de CGI. Aunque la primera escena, que es la famosa escena de Uncharted 3, es Drake's Deception, ¿verdad? La adaptación o recreación de esa escena en esta película. Tiene un par de cosas interesantes como su cinematografía. Hay una parte donde Nate se está cayendo del avión y la cámara cambia a un point of view sin cortar. Y esa toma estuvo bien interesante. Pero después cuando la película empieza, la cinematografía se siente flada, la historia se siente flada, ya que básicamente es el origen del personaje, pero no basada en los juegos. Es un origen original. Es la versión cinematográfica del origen del personaje. Y una de las cosas de las que se beneficia es que ya la historia de Nathan Drake en los juegos acabó. Y la película toma de tres de los cuatro juegos principales de la franquicia, ya sea en su escena, ya sea en su estilo narrativo, o ya sea en elementos de la historia, para brindarnos este primer filme de Uncharted, en el que vemos a un joven Nathan Drake, que es un bartender, que es un ladrón de bolsillo, quien es reclutado por Victor Sullivan para buscar un tesoro y a su desaparecido hermano, Sam Drake. Cosas que me gustaron, a pesar de Mark Warbler, hacer de Mark Warbler otra vez, esta película funciona por la dinámica que tiene con Tom Holland. La dinámica de los personajes es buena, ya que se beneficia de esa nueva adaptación de los videojuegos, que la dinámica entre los personajes es excelente. En esta película es divertido ver estos personajes conociéndose. En esta película, el personaje de Sully, tiene un narco de historia sencillo, pero efectivo. Tom Holland, como Nathan Drake, físicamente se parece a la versión joven del personaje que vemos en Uncharted 3, Holland hizo un gran trabajo en la parte física del personaje, en la parte del comportamiento, de la personalidad. No tengo que dejarlo, volvería a ver en otra película de Uncharted. No hay problema con eso. Además, es divertido ver como Warbler pasó de ser Nathan a ser Sully. Si has visto los 250 videos que he hecho de Uncharted antes de hacer esta reseña, sabrás que soy fanático y un conocedor casual del juego, pero en contraparte, mi expertise es en películas. Por ende, yo no esperaba una adaptación fiel de los juegos, sino una adaptación. Algo que cogiera la esencia de los juegos, el espíritu de los juegos, e integrara elementos que es lo que hemos visto en otras películas basadas en videojuegos. Hasta el mío tengo a Tomb Raider, también lo hemos visto en Sonic, Mortal Kombat, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero esta película como lo que en algún momento fue la primera película de Resident Evil. Una historia de origen de estos personajes que toman elementos de los videojuegos para establecer a los personajes y abrir una puerta para una secuela basada en las secuelas de los juegos que sean más fieles a los mismos. Y si me has seguido por todo el tiempo que lleva CinePierre del 2011, sabes que llevo años diciendo que después de los superhéroes lo que va a estar de moda va a ser las adaptaciones de videojuegos. Y eso no es algo que va a pasar, eso es algo que ya está pasando y con éxito. Cuando vemos películas como Sonic, cuando vemos películas como Tomb Raider, que por ahí viene la secuela, cuando vemos las series con su cuarta temporada de Castlevania, Arkane, que por mucho es la mejor adaptación de un IP basado en un videojuego, por ahí viene la serie de Halo, por ahí viene la serie de The Last of Us. Y en general esto sigue siendo un filme influenciado por Indiana Jones, Tomb Raider, National Treasure, y raramente, hablando de carro, por Fast and Furious. Y esto podría connotarse de manera negativa, pero no lo estoy diciendo de manera negativa realmente. Me refiero a las Fast and Furious, posiblemente 5, 6 y quizás 7, que eran las que son ridículas, pero no al punto de ser obsceno, no al punto de faltarte respeto o de quebrantar tanto las leyes de la lógica y de la física que dejan de hacer sentido y te distraen. Especialmente en su acto final o en su escena de acción final. Sí, no tiene mucha lógica, pero no deja de ser divertido. Y todo el elemento del hermano de Nathan, que es algo que introducen básicamente en Uncharted 4, lo están estableciendo desde ahora. Y esa es la manera en que el filme se beneficia de que ya la historia de Drake ha terminado en los videojuegos. ¿Por qué? Porque puede ver al futuro y saber, ok, yo quiero eventualmente hacer estas partes de la historia, así que estoy sembrando la semilla. El filme hace un buen trabajo en eso, en capturar la esencia y el espíritu de los videojuegos, pero nunca lo lleva al otro nivel. Es bien superficial lo que hace y quizás esa es la parte que como fanático de los videojuegos, aunque sea un fanático casual de ellos, y fanático del cine, es decepcionante porque Uncharted pudo ser mucho más de lo que era y no lo es. Es un filme divertido, que el espectador casual lo va a disfrutar un montón. Es una película para no pensar mucho, a pesar de que sus personajes hablan mucho sobre cosas que son supuestamente inteligentes. Simplemente la película no es tan inteligente como cree que es, pero sí es tan entretenida como aspira a serlo. Aprecié el innecesario y raro cambio de Nolan North. Es medio forzado y medio raro y esa escena se ve medio barata, pero como que es cool. Es cool que le den esa importancia al actor que hace la voz del personaje, que es la versión que más tiempo los jugadores han pasado y los fanáticos de los videojuegos, a diferencia de la película de Mario que tiene a Chris Pratt por alguna razón haciendo de Mario, cuando el tipo que lleva haciendo 20, 30 años de Mario todavía está vivo y haciendo la voz en los videojuegos. A mí que Nathan no fueron asesinos en masa y no tuviera que matar a hordas de mercenarios entre medio de cada escena. A mí que mantuvieran los elementos de los acertijos y el elemento de parkour. Aunque me hubiera gustado ver un poquito más porque la escena como que lo hacen parkour es una persecución a Zoe y es como que a Chloe. Hablando de rompecabezas, hice mi primer skate rune y lo ganamos. Estuvo bien cool. Lo hicimos en 30 minutos. Era una hora, pero llegamos tarde y ahora me siento como un genio. Ahora me siento que puedo estar en Uncharted. ¿Qué? No. Digo, yo sería más Zully. Bueno, estoy un poquito para de forma. Un poquito. El mejor actor para mí fue Antonio Banderas, especialmente cuando no habla español. El actor que trata de darle un gravitas y una profundidad a su personaje con gestos pequeños. Lamentablemente, como está escrito el personaje, es clichoso. Y la historia realmente no se presta para darle profundidad a ninguno de los personajes. Como les dije, quizás el arco de personaje más interesante es el de Zully y es bien superficial como lo trabajan y es bien blockbuster como lo trabajan. Por ejemplo, el arco de historia del personaje de Tatiana y Gabriela y su relación con Sam y Drake para mí no aportó nada. Es como que lo utilizaron para justificar una escena y lo que pasaba después de esa escena. Eso sí, las escenas de acción con ella y Mark Wahlberg es tan cool porque siempre ella le está ganando a Mark Wahlberg. Y el problema con el personaje de Ante de Banderas es que lo podía hacer cualquiera y eso es lo triste de los personajes secundarios. El casting de Chloe no me gustó, pero le voy a dar la oportunidad en lo que obviamente va a ser una segunda película. La película tiene una escena de Stinger al final que es la escena que te deja como que con el cliffhanger y tiene una escena post los primeros créditos y claramente lo próximo que van a adaptar es Uncharted Drake's Fortune que es el primer juego. Me imagino que también con elementos de Uncharted 2 y Uncharted 4. O sea, eso hay que verlo. Pueden hacer una trilogía siempre y cuando esta película le vaya bien en el box office que creo que debería ir bien porque es un filme de acción y aventura divertido que nos recuerda a Indiana Jones que nos recuerda a Tomb Raider que nos recuerda a National Treasure y a Fast and Furious no tienes que ser un fanático de los videojuegos para que te guste. La música sin contar un tema que probablemente es de los videojuegos no fue memorable pero creo que funcionó en el sentido de que no molesta ni interfiere ni le resta a la película. Yo como les dije la pasé bien con buen estado no es nada sobresaliente el filme es divertido de ver y quizás eso es suficiente así que por eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Uncharted una C+. Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima a la próxima Gracias.